No veo por qué tenemos que llamar a otro actor de doblaje más joven, hay que traer a René Pinochet. Los niños quieren escuchar al Avatar Anne con su voz original. Ya te dije, tiene 45 años y ya le maduró la voz. Sí, pero... Además a la gente le importa un comino quien lo haga, lo importante es que se haga en México.